Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un nuevo tema, módulo C, información corporativa de correo, tema 17, filosofía y valores empresariales de correo. ¿De acuerdo? Bien, este tema lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? La parte una, que va a ser la responsabilidad social, corporativa, RSC y sostenibilidad. La parte dos, vamos a ver la experiencia del empleado, empleada en correos, diversidad, inclusión e igualdad. Y la parte tres, vamos a ver el emprendimiento e innovación. ¿De acuerdo? Bien, vamos con esta primera parte, plan de RSC y sostenibilidad. Todo esto lo tenemos en el documento de referencia, en el tema 2, a partir de la página 81. Plan RSC y sostenibilidad, responsabilidad social, corporativa, RSC, ¿vale? Es una forma de dirigir la empresa basada en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, proveedores, comunidades, locales, medioambiente, administraciones públicas, medios de comunicación y sobre la sociedad en su conjunto. Correo, como una de las principales empresas públicas de nuestro país, trabaja con más de 50.000 personas y dispone de una extensa capilaridad como empresa pública. Tiene que ser responsable de reflejar un comportamiento ejemplar en el desarrollo de su actividad y cumplir los compromisos desarrollados con la sociedad en cada una de las áreas de la empresa. La responsabilidad social corporativa, RSC, es un concepto transversal que implica a distintos ámbitos de gestión de la empresa, que ha de estar vinculado con la actividad básica de la compañía, tener una vocación de permanencia a largo plazo, además de contar con el compromiso de la alta dirección. Asimismo, bajo el paraguas de este concepto de RSC están recogidas las grandes áreas temáticas que abarcan la propia responsabilidad social corporativa, la económica, la social y la medioambiental, con un carácter pluridimensional que afecta a distintos ámbitos de la gestión de la empresa, derechos humanos, prácticas de trabajo y empleo, protección de la salud, cuestiones medioambientales, lucha contra el fraude y la corrupción, intereses de los consumidores. Correo cuenta con un plan de responsabilidad social, RSC y sostenibilidad, con que aglutinas todas las acciones sociales en las que está implicado. Este plan contempla las tres líneas de actuación prioritaria del modelo de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, o DS. Objetivos de desarrollo sostenible, o DS. ¿De acuerdo? Identificadas como las principales palancas con las que la compañía puede generar mayores impactos positivos sobre sus distintos grupos de interés. Estas tres líneas, negocios responsables, gestión sostenible y relación con la comunidad, persiguen incidir, además, sobre dos ejes transversales, contribuyendo a ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por Naciones Unidas, y Retos Demográficos. Frenar la despoblación de zonas rurales y discriminación a la que se enfrentan estas zonas respecto a las urbanas. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Objetos de desarrollo sostenible, ODS.